Hermanas y hermanos, buenas tardes. Hace unos meses nos reunimos en Roma y tengo presente ese primer encuentro nuestro. Durante este tiempo los he llevado en mi corazón y en mis oraciones. Y me alegra verlos de nuevo aquí, debatiendo los mejores caminos para superar las graves situaciones de injusticia que sufren los excluidos en todo el mundo. Gracias, señor Presidente Evo Morales, por acompañar tan decididamente este encuentro. Aquella vez en Roma sentí algo muy lindo. Fraternidad, garra, entrega, sed y justicia. Hoy en Santa Cruz de la Sierra vuelvo a sentir lo mismo. Gracias por eso. También es sabido por medio del Pontificio Consejo Justicia y Paz que preside el Cardenal Thurston, que son muchos en la Iglesia los que se sienten más cercanos a los movimientos populares. Me alegra tanto ver la Iglesia con las puertas abiertas a todos ustedes que se involucre, acompañe y logre sistematizar en cada Dios, en cada Comisión de Justicia y Paz, una colaboración real, permanente y comprometida con los movimientos populares. Los invito a todos, obispos, sacerdotes y laicos, junto a las organizaciones sociales de las periferias urbanas y rurales, a profundizar este encuentro. Dios permite que hoy nos veamos otra vez. La Biblia nos recuerda que Dios escucha el clamor de su pueblo y quisiera yo también volver a unir mi voz a la de ustedes. Las famosas 3D. Tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. Lo dije y lo repito, son derechos sagrados. Vale la pena, vale la pena luchar por ellos. Que el clamor de los excluidos se escuche en América Latina y en toda la Tierra. Primero de todo, primero, empecemos reconociendo que necesitamos un cambio. Quiero aclarar, para que no haya malos entendidos, que hablo de los problemas comunes de todos los latinoamericanos y en general también de toda la humanidad. Problemas que tienen una matriz global y que hoy ningún Estado puede resolver por sí mismo. Hecha esta aclaración, propongo que nos hagamos estas preguntas. Reconocemos, en serio, que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad. Reconocemos que las cosas no andan bien cuando estallan tantas guerras sin sentido y la violencia fratricida se adueña hasta de nuestros barrios. Reconocemos, reconocemos que las cosas no andan bien cuando el suelo, el agua, el aire y todos los seres de la creación están bajo permanente amenaza. Entonces, si reconocemos esto, digámoslo sin miedo. Necesitamos y queremos un cambio. Ustedes, en sus cartas y en nuestros encuentros me han relatado las múltiples exclusiones e injusticias que sufren en cada actividad laboral, en cada barrio, en cada territorio. Son tantas y tan diversas como tantas y diversas sus formas de enfrentarlas. Hay, sin embargo, un hilo invisible que une cada una de las exclusiones. No están aisladas, están unidas por un hilo invisible. ¿Podemos reconocerlo? Porque no se trata de esas cuestiones aisladas. Me pregunto si somos capaces de reconocer que esas realidades destructoras responden a un sistema que se ha hecho global. ¿Reconocemos que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza? Si esto es así, insisto, digámoslo sin miedo. Queremos un cambio, un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta. No lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos. Y tampoco lo aguanta la tierra. La hermana madre tierra, como decía San Francisco. Queremos un cambio en nuestras vidas, en nuestros barrios, en el pago chico, en nuestra realidad más cercana. También un cambio que toque al mundo entero, porque hoy la interdependencia planetaria requiere respuestas globales a los problemas locales. La globalización de la esperanza que nace de los pueblos y crece entre los pobres debe sustituir esta globalización de la exclusión y de la indiferencia. Quisiera hoy reflexionar con ustedes sobre el cambio que queremos y necesitamos. Ustedes saben que escribí recientemente sobre los problemas del cambio climático. Pero esta vez quiero hablar de un cambio en otro sentido. Un cambio positivo. Un cambio que nos haga bien. Un cambio, podríamos decir, redentor. Porque lo necesitamos. Sé que ustedes buscan un cambio. Y no solo ustedes. En los distintos encuentros, en los distintos viajes, he comprobado que existe una espera, una fuerte búsqueda, un anhelo de cambio en todos los pueblos del mundo. Incluso dentro de esa minoría cada vez más reducida que cree beneficiarse con este sistema, reina la insatisfacción. Y especialmente la tristeza. Muchos esperan un cambio que los libere de esa tristeza individualista que esclaviza. El tiempo, hermanos y hermanas, el tiempo parece que se estuviera agotando. No alcanzó el pelearnos entre nosotros, sino que hasta nos ensañamos con nuestra casa. Hoy la comunidad científica acepta lo que hace ya desde mucho tiempo denuncian los humildes. Se están produciendo daños tal vez irreversibles en el ecosistema. Se está castigando a la tierra, a los pueblos y a las personas de un modo casi salvaje. Y detrás de tanto dolor, tanta muerte y destrucción, se huele el tufo de eso. Uno de los primeros teólogos de la iglesia, Basilio de Cesarea, llamaba el estiércol del diablo. La ambición desenfrenada de dinero que gobierna. Ese es el estiércol del diablo. El servicio para el bien común queda relegado. Cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, cuando la avidez por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico, arruina la sociedad, condena al hombre, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta pueblo contra pueblo y, como vimos, incluso pone en riesgo esta nuestra casa común, la hermana y madre de tierra. No quiero extenderme describiendo los efectos malignos de esta sutil dictadura. Ustedes los conocen. Tampoco basta con señalar las causas estructurales del drama social y ambiental contemporáneo. Sufrimos cierto exceso de diagnóstico que a veces nos lleva a un pesimismo charlatán o a regodearnos en lo negativo. Al ver la crónica negra de cada día, creemos que no hay nada que se puede hacer salvo cuidarse a uno mismo y al pequeño círculo de la familia y los afectos. ¿Qué puedo hacer yo, cartonero, catadora, pepenador, recicladora, frente a tantos problemas, si apenas gano para comer? ¿Qué puedo hacer yo, artesano, vendedor ambulante, transportista, trabajador excluido, si ni siquiera tengo derechos laborales? ¿Qué puedo hacer yo, campesina, indígena, pescador, que apenas puedo resistir el avasallamiento de las grandes corporaciones? ¿Qué puedo hacer yo desde mi villa, mi chabola, mi población, mi rancherío, cuando soy diariamente discriminado y marginado? ¿Qué puede hacer ese estudiante, ese joven, ese militante, ese misionero que patea las barriadas y los parajes con el corazón lleno de sueños, pero casi sin ninguna solución para sus problemas? ¡Pueden hacer mucho! ¡Pueden hacer mucho! Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está en gran medida en sus manos, en su capacidad de organizarse y promover alternativas creativas en la búsqueda cotidiana de las tres T. ¿De acuerdo? Trabajo, techo y tierra. Y también en su participación protagónica en los grandes procesos de cambio. Cambios nacionales, cambios regionales y cambios mundiales. ¡No se achiquen! Segundo, ustedes son sembradores de cambio. Aquí en Bolivia he escuchado una frase que me gusta mucho, proceso de cambio. El cambio concebido no como algo que un día llegará porque se impuso tal o cual opción política o porque se instauró tal o cual estructura social. dolorosamente sabemos que un cambio de estructuras que no viene acompañado de una sincera conversión de las actitudes y del corazón termina a la larga o a la corta por burocratizarse, corromperse y sucumbir. Hay que cambiar el corazón. Por eso me gusta tanto la imagen del proceso, los procesos, donde la pasión por sembrar, por regar serenamente los que otros verán progresar, reemplaza la ansiedad por ocupar todos los espacios de poder disponibles y ver resultados inmediatos. La opción es por generar procesos y no por ocupar espacios. Cada uno de nosotros no es más que parte de un todo complejo y diverso interactuando en el tiempo. Pueblos que luchan por una significación, por un destino, por vivir con dignidad, por vivir bien, dignamente, en ese sentido. Ustedes, desde los movimientos populares, asumen las labores de siempre motivados por el amor fraterno que se revela contra la injusticia social. Cuando miramos el rostro de los que sufren, el rostro del campesino amenazado, del trabajador excluido, del indígena oprimido, de la familia sin techo, del migrante perseguido, del joven desocupado, del niño explotado, de la madre que perdió a su hijo en un tiroteo porque el barrio fue copado por el narcotráfico, del padre que perdió a su hija porque fue sometida a la esclavitud. Cuando recordamos esos rostros y esos nombres, se nos estremecen las entrañas frente a tanto dolor y nos conmovemos, todos nos conmovemos, porque hemos visto y oído. porque hemos visto y oído no la fría estadística, sino las heridas de la humanidad doliente, nuestras heridas, nuestra carne. Eso es muy distinto a la teorización abstracta o a la indignación elegante. Eso nos conmueve, nos mueve y buscamos al otro para movernos juntos. Esa emoción hecha acción comunitaria no se comprende únicamente con la razón. Tiene un plus de sentido que solo los pueblos entienden y que da su mística particular a los verdaderos movimientos populares. Ustedes viven cada día empapados en el nudo de la tormenta humana. Me han hablado de sus causas, me han hecho parte de sus luchas ya desde Buenos Aires y yo se los agradezco. Ustedes, ustedes, queridos hermanos, trabajan muchas veces en lo pequeño, en lo cercano, en la realidad injusta que se les impuso y a la que no se resignan, oponiendo una resistencia activa al sistema idolátrico que excluye, degrada y mata. Los he visto trabajar incansablemente por la tierra y la agricultura campesina, por sus territorios y comunidades, por la dignificación de la economía popular, por la integración urbana de sus villas y asentamientos, por la autoconstrucción de viviendas y el desarrollo de infraestructura barrial y en tantas actividades comunitarias que tienden a la reafirmación de algo tan elemental e innegablemente necesario como el derecho a las 3D, tierra, techo y trabajo. Ese arraigo al barrio, a la tierra, al oficio, al gremio, ese reconocerse en el rostro del otro, esa proximidad del día a día con sus miserias, porque las hay, las tenemos, y sus heroísmos cotidianos es lo que permite ejercer el mandato del amor no a partir de ideas o conceptos, sino a partir del encuentro genuino entre personas. Necesitamos instaurar esta cultura del encuentro, porque ni los conceptos ni las ideas se aman. Nadie ama un concepto, nadie ama una idea, se aman las personas. La entrega, la verdadera entrega surge del amor a hombres y mujeres, niños y ancianos, pueblos y comunidades. Rostros, rostros y nombres que llenan el corazón. De esas semillas de esperanza sembradas pacientemente en las periferias olvidadas del planeta, de esos brotes de ternura que lucha por subsistir en la oscuridad de la exclusión, crecerán árboles, árboles grandes, surgirán bosques tupidos de esperanza para oxigenar este mundo. Veo con alegría que ustedes trabajan en lo cercano, cuidando los brotes, pero a la vez con una perspectiva más amplia, protegiendo la arboleda. Trabajan en una perspectiva que no sólo aborda la realidad sectorial que cada uno de ustedes representa y a la que felizmente está arraigado, sino que también buscan resolver de raíz los problemas generales de pobreza, desigualdad y exclusión. Los felicito por eso. Es imprescindible que junto a la reivindicación de sus legítimos derechos, los pueblos y organizaciones sociales construyan una alternativa humana a la globalización excluyente. Ustedes son sembradores que Dios les dé coraje, les dé alegría, les dé perseverancia y pasión para seguir sembrando. Tengan la certeza que tarde o temprano vamos a ver los frutos. A los dirigentes les pido sean creativos, nunca pierdan el arraigo a lo cercano, porque el padre de la mentira sabe usurpar palabras nobles, promover modas intelectuales y adoptar poses ideológicas. Pero si ustedes construyen sobre bases sólidas, sobre las necesidades reales y la experiencia viva de sus hermanos, de los campesinos e indígenas, de los trabajadores y excluidos y las familias marginadas, seguramente no se van a equivocar. La Iglesia no puede ni debe estar ajena a este proceso en el anuncio del Evangelio. Muchos sacerdotes y agentes pastorales cumplen cumplen una enorme tarea acompañando y promoviendo a los excluidos de todo el mundo, junto a cooperativas, impulsando emprendimientos, construyendo viviendas, trabajando abnegadamente en los campos de salud, el deporte y la educación. Estoy convencido que la colaboración respetuosa con los movimientos populares puede potenciar estos esfuerzos y fortalecer los procesos de cambio. Y tengamos siempre presente en el corazón a la Virgen María, una humilde muchacha de un pequeño pueblo perdido en la periferia de un gran imperio, una madre sin techo que supo transformar una cueva de animales en la casa de Jesús con unos pañales y una montaña de ternura. María es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia. yo rezo a la Virgen tan venerada por el pueblo boliviano rezo a la Virgen María tan venerada por el pueblo boliviano para que permita que este encuentro nuestro sea fermento de cambio. Tercero, el cura habla largo parece, ¿no? Por último, quisiera, por último, quisiera que pensemos juntos algunas tareas importantes para este momento histórico porque queremos un cambio positivo para el bien de todos nuestros hermanos y hermanas eso lo sabemos queremos un cambio que se enriquezca con el trabajo mancomunado de los gobiernos los movimientos populares y otras fuerzas sociales eso también lo sabemos pero no es tan fácil definir el contenido del cambio podría podría decirse el programa social que refleje este proyecto de fraternidad y justicia que esperamos no es fácil de definirlo en este sentido no esperen de este Papa una receta ni el Papa ni la Iglesia tienen el monopolio de la interpretación de la realidad social ni la propuesta de soluciones a problemas contemporáneos me atrevería a decir que no existe una receta la historia la construyen las generaciones que se suceden en el marco de pueblos que marchan buscando su propio camino y respetando los valores que Dios puso en el corazón quisiera sin embargo proponer tres grandes tareas que requieren el decisivo aporte del conjunto de los movimientos populares la primera tarea es poner la economía al servicio de los pueblos los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir esa economía mata esa economía excluye esa economía destruye la madre tierra la economía no debería ser un mecanismo de acumulación sino la adecuada administración de la casa común eso implica cuidar celosamente la casa y distribuir adecuadamente los bienes entre todos su objeto no es únicamente asegurar la comida o un decoroso sustento ni siquiera aunque ya sería un gran paso garantizar el acceso a las 3T por las que ustedes luchan una economía verdaderamente comunitaria podría decir una economía de inspiración cristiana debe garantizar a los pueblos dignidad prosperidad sin exceptuar bien alguno esta última frase la dijo el Papa Juan 23 hace 50 años Jesús dice en el Evangelio que aquel que le dé espontáneamente un vaso de agua al que tiene sed le será tenido en cuenta en el reino de los cielos así que hallando esto implica las 3T pero también acceso a la educación la salud la innovación las manifestaciones artísticas y culturales la comunicación el deporte y la recreación una economía justa debe crear las condiciones para que cada persona pueda gozar de una infancia sin carencias desarrollar sus talentos durante la juventud trabajar con plenos derechos durante los años de actividad y acceder a una digna jubilación en la ancianidad es una economía donde el ser humano en armonía con la naturaleza estructura todo el sistema de producción y distribución para que las capacidades y las necesidades de cada uno encuentren un cauce adecuado en el ser social ustedes y también otros pueblos resumen este anhelo de una manera simple y belle vivir bien que no es lo mismo de pasarla bien esta economía no es sólo deseable y necesaria sino también es posible no es una utopía ni una fantasía es una perspectiva extremadamente realista podemos lograrlo los recursos disponibles en el mundo fruto del trabajo intergeneracional de los pueblos y los dones de la creación son más que suficientes para el desarrollo integral de todos los hombres y de todo el hombre el problema en cambio es otro existe un sistema con otros objetivos un sistema que además de acelerar irresponsablemente los ritmos de la producción además de implementar métodos en la industria y la agricultura que dañan a la madre tierra en aras de la productividad sigue negándoles a miles de millones de hermanos los más elementales derechos económicos sociales y culturales ese sistema atenta contra el proyecto de Jesús contra la buena noticia que trajo Jesús la distribución justa de los frutos de la tierra y el trabajo humano no es mera filantropía es un deber moral para los cristianos la carga es aún más fuerte es un mandamiento se trata de devolver a los pobres y a los pueblos lo que les pertenece el destino universal de los bienes no es un adorno discursivo de la doctrina social de la iglesia es una realidad anterior a la propiedad privada la propiedad muy en especial cuando afecta a los recursos naturales debe estar siempre en función de las necesidades de los pueblos y estas necesidades no se limitan al consumo no basta con dejar caer algunas gotas cuando los pobres agitan esa copa que nunca derrama por sí sola los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias o sea los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras coyunturales nunca podrían sustituir la verdadera inclusión esa que da el trabajo digno libre creativo participativo y solidario y en este camino los movimientos populares tienen un rol esencial no solo exigiendo y reclamando sino fundamentalmente creando ustedes son poetas sociales creadores creadores de trabajo constructores de vivienda productores de alimento sobre todo para los descartados por el mercado mundial he conocido de cerca distintas experiencias donde los trabajadores unidos en cooperativas y otras formas de organización comunitaria lograron crear trabajo donde solo había sobras de la economía idolátrica y vi que algunos están aquí las empresas recuperadas las ferias francas y las cooperativas de cartoneros son ejemplos de esa economía popular que surge de la exclusión y de a poquito con esfuerzo y paciencia adopta formas solidarias que la dignifican y que distinto es eso a que los descartados por el mercado formal sean explotados como esclavos los gobiernos que asumen como propia la tarea de poner la economía al servicio de los pueblos deben promover el fortalecimiento mejoramiento coordinación y expansión de estas formas de economía popular y producción comunitaria esto implica mejorar los procesos de trabajo proveer infraestructura adecuada y garantizar plenos derechos a los trabajadores de este sector alternativo cuando cuando el Estado cuando el Estado y organizaciones sociales asumen juntos la misión de las 3T se activan los principios de solidaridad y subsidiariedad que permiten edificar el bien común en una democracia plena y participativa la segunda tarea eran 3 la segunda tarea es unir nuestros pueblos en el camino de la paz y la justicia los pueblos del mundo quieren ser artífices de su propio destino quieren transitar en paz sus marchas a la justicia no quieren tutelajes ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil quieren que su cultura su idioma sus procesos sociales y tradiciones religiosas sean respetados ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países pobres del pleno ejercicio de su soberanía y cuando lo hacen vemos nuevas formas de colonialismo que afectan seriamente las posibilidades de paz y de justicia porque la paz se funda no solo en el respeto de los derechos del hombre sino también en los derechos de los pueblos particularmente el derecho a la independencia los pueblos los pueblos de latinoamérica parieron dolorosamente su independencia política y desde entonces llevan casi dos siglos de una historia dramática y llena de contradicciones intentando conquistar una independencia plena en estos últimos años en estos últimos años después de tantos desencuentros muchos países latinoamericanos han visto crecer la fraternidad entre sus pueblos los gobiernos de la región aunaron esfuerzos para hacer respetar su soberanía la de cada país la del conjunto regional que tan bellamente como nuestros padres de antaño llaman la patria grande le pido a ustedes hermanos y hermanas de los movimientos populares que cuiden y acrecienten esta unidad mantener la unidad frente a todo intento de división es necesario para que la región crezca en paz y justicia a pesar de estos avances todavía subsisten factores que atentan contra este desarrollo humano equitativo y coartan la soberanía de los países de la patria grande y otras latitudes del planeta el nuevo colonialismo adopta diversas fachadas a veces es el poder anónimo del hilo de dinero corporaciones prestamistas algunos tratados denominados de libre comercio y la imposición y la imposición de medidas de austeridad que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y los pobres los obispos latinoamericanos lo denunciamos con total claridad en el documento de aparecida cuando se afirma que las instituciones financieras estoy citando las instituciones financieras y las empresas transnacionales se fortalecen al punto de subordinar las economías locales sobre todo debilitando a los estados que aparecen cada vez más impotentes para llevar adelante proyectos de desarrollo al servicio de su población hasta aquí la cita en otras ocasiones bajo el noble ropaje de la lucha contra la corrupción el narcotráfico o el terrorismo graves males en nuestro tiempo que requieren una acción internacional coordinada vemos que se impone a los estados medidas que poco tienen que ver con la resolución de esas problemáticas y muchas veces empeoran las cosas del mismo modo la concentración monopólica de los bienes de comunicación perdón de los medios de comunicación social que pretende imponer pautas alienantes de consumo y cierta uniformidad cultural es otra de la forma que adopta nuevo colonialismo es el colonialismo ideológico como dicen los obispos de África muchas veces se pretende convertir estoy citando los países pobres en piezas de un mecanismo y de un engranaje gigantesco hay que reconocer que ninguno de los graves problemas de la humanidad se puede resolver sin interacción entre los estados y los pueblos a nivel internacional todo acto de envergadura realizado en una parte del planeta repercute en todo en términos económicos ecológicos sociales y culturales hasta el crimen y la violencia se han globalizado por ello ningún gobierno puede actuar al margen de una responsabilidad común si realmente queremos un cambio positivo tenemos que asumir humildemente nuestra interdependencia es decir nuestra sana interdependencia pero interacción no es sinónimo de imposición no es subordinación de unos en función de los intereses de otros el colonialismo nuevo y viejo que reduce a los países pobres a meros proveedores de materia prima y trabajo barato engendra violencia miseria migraciones forzadas y todos los males que vienen de la mano precisamente porque al poner la periferia en función del centro les niega el derecho a un desarrollo integral y eso hermanos es inequidad y la inequidad genera violencia que no habrá recursos policiales militares o de inteligencia capaces de detener digamos no entonces a las viejas y nuevas formas de colonialismo digamos sí al encuentro entre pueblos y culturas felices los que trabajan por la paz y aquí quiero detenerme en un tema importante porque alguno podrá decir con derecho que cuando el Papa habla de colonialismo se olvida de ciertas acciones de la iglesia les digo con pesar se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios lo han lo han reconocido mis antecesores lo han reconocido mis antecesores lo ha dicho el CELAM el Consejo Episcopal Latinoamericano y también yo quiero decirlo al igual que mi predecesor San Juan Pablo II pido que la iglesia y cito lo que dijo él se postre ante Dios e implore perdón por los pecados pasados y presentes de sus hijos y quiero decirles quiero ser muy claro como lo fue San Juan Pablo II pido humildemente perdón no solo por las ofensas de la propia iglesia sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América y junto junto a este pedido de perdón y para ser justos también quiero que recordemos a millares de sacerdotes obispos que se opusieron fuertemente a la lógica de la espada con la fuerza de la cruz hubo pecado hubo pecado y abundante pero no pedimos perdón y por eso pedimos perdón y pido perdón pero allí también donde hubo pecado todo abundante pecado sobreabundó la gracia a través de esos hombres que defendieron la justicia de los pueblos originarios les pido también que recuerden a todos creyentes y no creyentes que se acuerden de tantos obispos sacerdotes y laicos que predicaron y peredican y siguen predicando la buena noticia de Jesús con coraje y mansedumbre respeto y en paz dije obispos sacerdotes y laicos no me quiero olvidar de las monjitas que anónimamente patean nuestros barrios pobres llevando mensajes de paz y de unidad que en su paso por esta vida dejaron conmovedoras obras de promoción humana obras de amor muchas veces junto a los pueblos indígenas o acompañando a los propios movimientos populares incluso hasta el martirio la iglesia sus hijos e hijas son una parte de la identidad de los pueblos en Latinoamérica identidad que tanto aquí como en otros países algunos poderes se empeñan en borrar tal vez porque nuestra fe es revolucionaria porque porque nuestra fe desafía la tiranía del ídolo dinero hoy vemos con espanto como en Medio Oriente y otros lugares del mundo se persigue se tortura se asesina a muchos hermanos nuestros por su fe en Jesús eso también debemos denunciarlo dentro de esta tercera guerra mundial en cuotas que estamos viviendo hay una especie fuerza la palabra una especie de genocidio en marcha que debe cesar a los hermanos y hermanas del movimiento indígena latinoamericano déjenme transmitirle mi más hondo cariño y felicitarlo por buscar la conjunción de sus pueblos y culturas eso conjunción de pueblos y culturas eso que a mí me gusta llamar poliedro una forma de convivencia donde las partes conservan su identidad construyendo juntas la unidad la pluralidad que no atenta sino que fortalece la unidad su búsqueda de esa interculturalidad que combina la reafirmación de los derechos de los pueblos originarios con el respeto a la integridad territorial de los estados nos enriquece y nos fortalece a todos y la tercera tarea tal vez la más importante que debemos asumir hoy es defender la madre tierra la casa común de todos nosotros está siendo saqueada devastada vejada impunemente la cobardía en su defensa es un pecado grave vemos vemos con decepción creciente como se suceden una tras otra las cumbres internacionales sin ningún resultado importante existe un claro definitivo e impostergable imperativo ético de actuar que no se está cumpliendo no se puede permitir que ciertos intereses que son globales pero no universales se impongan sometan a los estados y organismos internacionales y continúen destruyendo la creación los pueblos y sus movimientos están llamados a clamar a movilizarse a exigir pacífica pero tenazmente la adopción urgente de medidas apropiadas yo les pido en nombre de Dios que defiendan a la madre tierra sobre este tema me he expresado debidamente en la carta encíclica laudato que creo que les será dada al finalizar tengo escrito dos páginas y media en letra chica pero leyendo la encíclica basta lo que digo ahí era un pequeño resumen así que ahora puedo decir una palabra importante para finalizar quisiera decirles nuevamente el futuro de la humanidad no está únicamente en manos de los grandes dirigentes las grandes potencias y las élites está fundamentalmente en manos de los pueblos en su capacidad de organizarse y también en sus manos que riegan con humildad y convicción este proceso de cambio los acompaña y cada uno repitámonos desde el corazón ninguna familia sin vivienda ningún campesino sin tierra ningún trabajador sin derecho ningún pueblo sin soberanía ninguna persona sin dignidad ningún niño sin infancia ningún joven ningún joven sin posibilidades ningún anciano sin una venerable vejez sigan con su lucha y por favor cuiden mucho a la madre tierra créanme y soy sincero de corazón le digo rezo por ustedes rezo con ustedes y quiero pedirle a nuestro Padre Dios que los acompañe y los bendiga que los colmes de su amor y los defiendan el camino dándoles abundantemente esa fuerza que nos mantiene en pie esa fuerza es la esperanza y una cosa importante la esperanza no defrauda y por favor y por favor les pido que recen por mí y si alguno de ustedes y si alguno de ustedes no puede rezar con todo respeto le pido que me piense bien y me mande buena onda gracias